¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? Estíamos caminando y decíamos, nos van a pegar un tiro este tiempo, ¿no? ¿Y cómo fue cuando se... a quién se lo dijiste primero? ¿A Suar? No, porque ya había escalado un poco más, porque... no, se lo dijimos a... A Pagliaro. A Pagliaro. Sí, y alguien más, no me acuerdo. Y la carita a Pagliaro, pero no es un tipo fácil, me parece. No, para nada. Por eso te digo. No, no, se me quedó mirando. No, fue una charla áspera. ¿Áspera? ¿A qué nivel áspera? Y daba miedito. Apá. ¿Te tiraba...? Yo hace ya muchos años, ahora más, que tengo en el negocio. Pero a esa altura ya sabía cómo moverme. Nosotros teníamos programas en Europa, estábamos en el negocio grande. Habían ganado premios. Habíamos ganado premios, nos iba bien. Habíamos... Era una emplasia casi de 400 empleados. Ya sabíamos el juego. Y sabíamos también a quien estábamos enojando. Y dijimos, bueno, es una jugada. Los tipos de trabajo son generosos y dicen, quedate, te compramos parte de la empresa. La gran Clarín. Claro. La gran de todos. Sí, sí, lo que tienen. Más que vos. La que la tiene, lo que la tiene. Igual la tiene Clarín. Por ahora, quien tiene tanta guita, Clarín. Y dijimos, no, 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 es otra cosa. Bueno, se había puesto... Pero pese de mal. Lo digo y estoy transpirando. Tenso, ¿no? Sí, había sido tenso. Pero cuando le dijiste no a la compra. Porque era una oferta que no podías rechazar, como dijo Don Corleone, ¿no? Pero estaba bien. Y la verdad que después estaba bien, no fue bien. ¿Y qué era lo tremendo de compartir pantalla? No era, insisto. Porque es una toma de posición. Era una postura de posición. Si vas a hacer lo tuyo, vas a hacer lo tuyo. ¿Qué sé yo? Acá conviven. No, no, al contrario. Está bien, a lo mejor... Me decís, hoy lo harías. Bueno, con el camino del recorrido, no, no lo harían. Entiendo claramente el juego. ¿Te gustaba pararte en la vereda enfrente? Estaba muy bien pararse todo el tiempo en la vereda enfrente. Y, bueno, y funcionó. Y era la alternativa. Y mucha gente se había identificado. Nosotros hemos hecho programas que eran... En la cual la gente se sentía representada. En donde tenía ciertos valores. En donde el televidente o quien era la audiencia compartía. Y también eso era un buen negocio para nosotros. Porque, yo siempre lo digo, la tanda más cara que había era la tanda de los productos de cuatro cabezas. Y no eran los programas más rey. ¿Has visto, tal vez? Porque pasaba eso. Y, bueno, por un montón de cosas que creo... Entre otras cosas, esa posición. Y entre otras cosas, esa posición. Entre otras cosas, esa posición, claro. ¿Ustedes pensaron también en eso? Sí, nosotros hicimos todo, obvio. Eso no fue un arrebato, obviamente. No, fue un pensado porque entendíamos que la jugada era pesada. Ahora, loco, estamos hablando de esto, ya pasó 10 años.